Tomó lo que le pertenecía, su riqueza, la herencia de un padre vivo y se fue. Dice Aleluya que gastó esta riqueza de mala manera. Gastó los recursos que tenía de mala manera, Aleluya. Bailando, bebiendo, con sus amistades, no hacía el nombre del Señor. ¿Y qué aconteció? Que llegó un... Tú tienes mucha gente al lado tuyo. Cuando tú tienes recursos, tú tienes mucha gente que te busca. Cuando los recursos se acaban, tú ves que te dejan en limpio. Mucha gente se aparta de ti. Muchos te venden en menoprecio, Aleluya. Muchos mantienen en distancia. Bendito es el nombre del Señor cuando ves que los recursos tuyos se están agotando. Así que este hombre, este joven, cuando se vio sin nada, se vio sin dinero, también se vio sin amigo. Ah, mi alma alaba a Dios, Aleluya. También se vio sin amigo. No hacía el nombre del Señor. Y dice que llegó en aquel lugar la gran hambre. Llegó una hambruna. Llegó un momento difícil. Mi alma bendice a Dios, Aleluya. Y este joven...